No hay un oprimeño cobarde Chincheros, la bancaísa y tu querido Barrio alto, caí, metá, cal Cangra y cullas, baja, morán Barrio alto, caí, metá, cal Cangra y cullas, mora, ya morán Un chuncha y guanchura, yo cúspan Sombrerito a la pedrada Un chuncha y guanchura, yo cúspan Chalimina encantadora Cangra y cullas, mora, ya morán Cangra y cullas, mora, ya morán Un chuncha y guanchura, yo cúspan Cangra y cullas, silba, ya morán Guayra, gina, moyo, moyo, rispa Son cullantas, suba, losa, mispa Viento, gina, silba, silba, rispa Son cullantas, suba, losa, mispa Compana, prosa y elegancia A bailar esa hermosa guailía Blari, Bustinza, Valenzuela Libro, un arco cerrado Ahora es cuando Ayer me mirabas bien con 30 Y ahora me miras enlojadita Ayer me mirabas bien con 30 Y ahora me miras enlojadita Carmencita, ¿qué estarás pensando? Yo te amo a ti solita Marcelita, ¿qué estarás pensando? Yo te amo a ti solita Carmencita, ¿cómo me gusta? Tu manera de acariciarme Yo me quedo en tu pechito Yo me quedo en tu pechito Yo me quedo entre tus brazos Yo me quedo entre tus brazos Wale, gia, wale, gia Música 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 Música